Cuba es la única nación comunista en las Américas y la primera en el hemisferio occidental en reconocer a la República Popular de China. Pekín describe a la isla como un buen hermano, buen camarada, buen amigo. Sin embargo, a pesar de su legado político compartido y la supuesta historia de actividades de espionaje chino en Cuba, la profunda crisis económica de la isla ha debilitado los lazos comerciales con China, justo cuando la rivalidad estratégica entre Pekín y el archienemigo de Cuba, Estados Unidos, se intensifica. En las últimas dos décadas, el comercio chino con América Latina ha crecido más de diez veces, convirtiendo a China en el segundo socio comercial de la región después de Estados Unidos. No obstante, las importaciones de productos chinos a Cuba cayeron de 1.700 millones de dólares en 2017 a 1.100 millones de dólares en 2022, el último año del que se disponen datos cubanos. A pesar de la falta de transparencia en las cifras sobre la inversión china en Cuba, el economista cubano Omare Berleni asegura que esta representa una proporción irrisoria de los aproximadamente 160.000 millones de dólares que China invirtió en América Latina y el Caribe entre 2005 y 2020. Las dificultades de la economía cubana han afectado profundamente su relación comercial con China. La escasez de materias primas y la baja productividad dejan a la isla con poco que exportar al gigante asiático, mientras que las importaciones han disminuido en los últimos años. Las sanciones estadounidenses han agravado los problemas de pagos atrasados de La Habana y han secado las líneas de crédito, lo que ha dificultado la relación comercial. Uno de los sectores más golpeados ha sido el del azúcar. Cuba, que solía ser un importante productor de azúcar, ha visto como su producción se desplomó a niveles históricos desde la pandemia de la COVID, apenas suficiente para cubrir la demanda interna. Esto ha llevado a la cancelación de un acuerdo de larga data para exportar 400.000 toneladas anuales de azúcar a China. Además, muchas empresas chinas con acuerdos respaldados por el Estado cubano tienen sumas considerables pendientes de pago por parte de La Habana. Grandes empresas como Huawei y Yutong enfrentan deudas millonarias por parte del gobierno cubano, lo que ha deteriorado aún más la relación comercial entre ambos países. Pese a la percepción de que Cuba es un aliado cercano de China, la realidad es diferente. La isla no se encuentra entre los aliados de primer nivel de Pekín en América Latina. China tiene lo que llama asociaciones estratégicas integrales, con países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela, todos grandes exportadores de materias primas, pero no con Cuba. La relación entre ambos países se ha caracterizado más por declaraciones de solidaridad que por una verdadera integración estratégica. China ha expresado su apoyo al derecho de Cuba de elegir su propio camino de desarrollo económico, pero en privado ha instado al liderazgo cubano a adoptar un modelo de mercado más cercano al chino. Sin embargo, la falta de voluntad de Cuba para implementar reformas orientadas al mercado ha causado frustración en Pekín, que ve con desconcierto la persistencia del modelo de economía planificada en la isla. La relación entre China y Cuba no es completamente inexistente. Cuba sigue siendo miembro de la Iniciativa de Infraestructura Global de la Franja y la Ruta de China desde 2018, y el gigante asiático sigue siendo el segundo socio comercial de la isla, después de Venezuela. Además, ambos países mantienen un acuerdo de ciberseguridad, y empresas chinas como Huawei, TP-Link y ZTE han instalado cables de fibra óptica, puntos de acceso Wi-Fi y otras infraestructuras digitales en la isla. Sin embargo, las importaciones chinas a Cuba han disminuido drásticamente en los últimos años, y muchos exportadores han optado por alejarse de las líneas de crédito entre China y Cuba, enfocándose más en el sector privado. Pese a la caída de las importaciones, Cuba sigue exportando níquel, zinc y puros de lujo a China, además de enviar médicos a cambio de pagos en divisas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha visitado Pekín en dos ocasiones y ha logrado obtener ayuda política significativa, como equipos médicos durante la pandemia y donaciones de arroz y dinero. Sin embargo, no ha conseguido una integración económica más profunda con el gigante asiático. En el ámbito de la seguridad, China mantiene una relación de perfil mucho más bajo con Cuba que Rusia, que ha buscado aumentar su presencia militar en la isla como una forma de desafiar a Estados Unidos. A pesar de los informes que sugieren que China podría estar usando la ubicación estratégica de Cuba para establecer estaciones de espionaje electrónico, Estados Unidos asegura que su diplomacia ha ralentizado esos esfuerzos. La percepción de que China podría ser una amenaza en Cuba ha sido utilizada por algunos sectores en Florida y Washington, que ven en esto una forma de justificar el mantenimiento de la política de aislamiento hacia La Habana y de posicionar a China como un enemigo global. A pesar de los lazos históricos y la solidaridad política que une a Cuba y China, la relación económica entre ambos países se ha debilitado en los últimos años, afectada por la crisis económica de la isla y las limitaciones impuestas por las sanciones estadounidenses. Mientras que Pekín continúa viendo a La Habana como un aliado ideológico, la relación dista de ser estratégica y su futuro dependerá de la capacidad de Cuba para adaptarse a un contexto global cada vez más competitivo y desafiante.